¿Le sorprendió el resultado de las elecciones? No. Era más o menos lo que se esperaba. Se esperaba eso. Y ahora va a ser mejor todavía. ¿En el Balotage qué piensa hacer? La voy a pensar porque es difícil. Señora, le hago una consulta. ¿Le sorprendió el resultado de las elecciones? Para nada. ¿Qué va a hacer en el Balotage? Ya veremos, no sé todavía. ¿No está decidida? Todavía no. ¿No le gusta ninguno de los candidatos o no sabe por cuál decidirse? No me gusta ninguno de los candidatos. ¿Usted qué esperaba? Y daba, no sé, daba como favorito a Scioli, pero evidentemente no era favorito. ¿Y ahora sabe qué va a hacer en el Balotage? Si supiera me iba a comprar yo un billete de lotería. Es impredecible. No, no, puede pasar cualquier cosa. Depende de las alianzas. Esperaba que ganara Fernández en la provincia y Scioli por más de 10 puntos. ¿Está conforme con el resultado o no? No, para nada. No quiero que esté esta gobernadora que designaron por voto. No me gusta. La verdad que sí, mucho y gratamente, porque eso nos permite que el sistema democrático se equilibre y no tengamos un sistema tan, tan semidictatorial como el que teníamos. ¿Qué esperaba? No, yo esperaba que ganaran ellos, porque en el 87 que no hay un cambio. Entonces la gente está cansada, la prepotencia, el maltrato.